¿Cómo podría burlarme de Mbappé si él me metió cuatro goles, cuatro goles en la final? Debe pensar que soy yo su muñeco. El Dibu Martínez rompió el silencio y se refirió a las provocaciones que le propinó a Mbappé después de la final de la Copa del Mundo. Para hacerlo, eligió nada menos que al mayor medio francés, France Football. No temió jugar este particular partido de visitante. Y vio la cara como lo hizo en el Estadio Luceil, dándole el título a Argentina en los penales. Y si no tuvo miedo en ese escenario decisivo, ¿por qué lo tendría a la hora de decir su verdad? No quise lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera jugué con franceses y nunca he tenido el más mínimo problema. Puedes preguntarle a Giroud qué tipo de persona soy. Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa. Sin ir más lejos, nadie puede omitir el hecho de que el arquero argentino fue el primero en consolar a Mbappé en el mismísimo campo de juego segundos después del pitazo final. Y declaró que los cantitos dedicados al francés son cosas del folclore del fútbol que nunca debieron haber salido de la intimidad del plantel. Lo del vestuario es cosa del vestuario y nunca debió salir de allí. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi. Si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar, es porque son unos cracks. Claro, como el agua, ¿no? El cantito en cuestión, de hecho, es un canto típico en los triunfos de Argentina. No un canto hecho a medida para el francés. Para seguir despejando los cargos en su contra como si fueran penales de Kingsley Coman, se refirió a la situación con el bebé con la cara de Mbappé. Durante la caravana de festejos en Buenos Aires, se lo había visto mostrando a un muñeco de un bebé con la careta de Mbappé. Y el Digo explicó. La gente nos tiró un montón de muñecos por el camino. Nos tiraron casi 100 durante el recorrido. En ese momento, me cayó a los pies un muñeco con la cara de Mbappé. Lo recogí porque me dio risa, lo agarré durante dos segundos y lo tiré de vuelta. Eso es todo. ¿Cómo podría burlarme de Mbappé si él me metió cuatro goles? ¿Cuatro goles en la final? Debe pensar que soy yo su muñeco. Repito, tengo un enorme respeto por Mbappé. Él es el mejor jugador francés que vi en mi vida. Después del partido, le dije que podía estar orgulloso y mantener la cabeza en alto. Que era un placer jugar contra él. Que casi ganó esta final solo. Es un chico con un talento inmenso. Cuando Leo deje el fútbol, ganará muchos balones de oro. Y, por supuesto, aprovechó para referirse a la atajada que le valió un campeonato. La que le sacó a Colo Guanyi en el minuto 123. La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal dejándole intencionalmente un espacio a mi izquierda en el primer palo. Como para decirle, ponela ahí. Lo empujé a que le pegara ahí. Cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. Llegué a la tanda de penales con muchísima confianza. Tengo un muñeco, Dibu. Vos sos arquero campeón del mundo y demostraste ser un animal competitivo. ¿Qué pidan perdón los demás? ¿Y ustedes creen lo que dice el Dibu o está intentando lavar su imagen? Esperamos sus comentarios. Dibu o está intentando lavar su imagen.